Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDime Minion desde una historia de cubos Minecraft Bueno, veis que voy por aquí con mis botas super molonas, vale, que nos encontramos en el último episodio No he llegado ni siquiera a depositar todas las cosas Me he puesto a grabar de continuo, vale, porque sabéis que me lo estoy disfrutando mucho Así que vamos a ir dejando por aquí algunas de las cositas que hemos encontrado He mirado la maldición esa y la verdad que me extraña un poquito Porque no sé qué narices es y me estoy viendo que me va a joder O sea, no sé por qué, pero me lo estoy oliendo, ¿sabéis? De esas cosas que dices, huele a mierda, pues así es lo que me está pasando, vale Que me estoy viendo que en cualquier momento me va a pasar algo por culpa de la maldición esa Y me voy a reír menos, pero bueno, ok, de momento lo vamos a hacer un poco así, a lo yolo de la vida Vamos a ponernos ya con la construcción de lo del nether Aunque pueda parecer un poco locura hasta cierto punto, vale Lo del tema de ponernos ya con el tema de ir a ver el nether Pero básicamente es que quiero entrar y si puedo coger un poco de cuarzo, tío Sería muy, 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 muy feliz O sea, simplemente con un poquito de cuarzo Me apetece mucho, la verdad Me vendría de puta madre Así que a ver si tengo suerte Y podemos hacer algo de eso Tengo un pico En principio no quiero llevar nada O sea, quiero ir al nether muy a pelo, ¿sabéis? Porque me estoy viendo que nos vamos a comer una buena mierda Y no me apetece para nada llevar cosas encima que puedan ser susceptibles de ser perdidas, ¿sabéis? O sea, me apetece no perder demasiado en el caso de que muramos o cualquier cosa, ¿vale? Que puede ser algo muy, muy evidente que ocurra, ¿vale? O sea, tampoco, tampoco lo vamos a poner como algo que No, en el nether no voy a morir Bueno, pues a lo mejor sí, ¿vale? Entonces prefiero ir un poco preparado Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a hacernos en un momentito el mecherico Que esto creo que era simplemente así Correctísimo ¿Vale? Vamos a dejar todo esto Y vamos a montar el portal, ¿vale? Vamos a portal, a portal el nether Vamos a montar un portal al nether Y vamos a ver qué es lo que hay Si no habéis visto nunca el nether Pues está chulo, la verdad Es una de esas zonas que dices Bueno, yo que sé No a lo mejor para irme de vacaciones Pero está chulo, yo que sé Lo único que hay como mucho fuego Y muchas cosas que en un momento dado Pues se enfadan y te muerden Voy a hacerlo tal que aquí ¿Vale? No es por nada en especial Porque me da igual un poco una ubicación que otra Lo que sí Que lleve esto el mínimo de bloques Creo que con esto es suficiente Como no sea suficiente Me voy a cagar en la puta Evidentemente Porque me va a tocar ponerlo de nuevo Así que esperemos que con esto sea suficiente Bien Correcto Pues ya está ¿Vale? Podemos poner ahora por aquí Así un Unas cosicas testas Para que se vea Bien Que estamos ahí En nuestro portal del nether ¿Vale? Ya te meto a la pintaza Vamos a entrar Esto es posible que ahora Pegue como un lagazo ¿Vale? Tranquilos Es normal Es el nether Tiene que generar todo el nether Igual que genera el mundo real Así que esperemos que no le pegue mucha hostia Pero lo mismo Plus ultra Más allá Nos han dado un logrete Vale Vale Uf Madre mía Termina de generarte Hijo mío Se está pegando una embolia Pero muy de Muy de embolear Vale A ver A ver A ver que tenemos Madre mía Tío Se está generando todavía todo Tenemos por aquí ya De la Light Esta Que no me acuerdo Ni como se llamaba Me podría haber traído Bloques tío O algo Bueno Los puedo coger de aquí Porque en general El suelo de aquí Es bastante Bastante endeble Me va todavía como muy Lagueado todo ¿Vale? O sea Vamos a darle un poquito de tiempo Que termine de generar esto Y de hecho Voy a bajarle ya Un poco El tema De los chunks Vamos a dejarlo En 18 Creo yo Que no nos hace falta Tampoco Tanta Tanta extensión Porque ahora mismo Se está volviendo loco ¿Vale? O sea Me funciona esto Como muy regular Que es normal ¿Vale? Pero Yo que sé Si me funcionara Un poquito mejor Pues lo mismo Lo agradecería y todo A ver Dios mío Espérate Está Está muriendo Vale Quiero llevarme esto Vale Por ahí estoy viendo ya Cerdos Vale Vamos a Poner esto por aquí Y es que no estoy ahora mismo Para enfrentarme a nadie Evidentemente Porque lo que va a ser Es que me van a abrir La puta cabeza Porque voy Lagueadísimo No me acuerdo Como se llama el material este Pero Vamos a cogerlo ahora Y lo que sí Es que nos va a venir De puta madre Porque con esto Se hacen unas lamparicas Y esa es la parí Que las vamos a utilizar Luego después Para ese cultivo Que os digo Que quiero hacer Aparte del cuarzo Que vamos a ir Ahora mismo A por él Porque he visto Que hay bastantes zonas Con cuarzo He visto cuarzo Allá atrás Y allí También Bueno Por ahí hay guarrillos De los guarrillos Creo que no eran violentos Como tal Si mal no recuerdo Eso sí es violento Eso que se ha oído Sí es violento Así que Si en la medida Lo posible No nos encontramos Con él Mejor Vale Con esto Vamos a poder Hacer los dispensers Y vamos a poder Hacer también El tema del observer Que también lo voy a necesitar No lo he utilizado Nunca el observer Así que Me tengo que entrar bien Exactamente como funciona Pero sé que lo necesito Para poder hacer La granja ¿Vale? Voy a ir por ahí abajo A ver que más cosas hay Hay por ahí Un bichejo de esos Que no me acuerdo Del nombre Que te disparan Desde lejos Y te hacen mucha pupa Aparte que Que destruyen el terreno Y te vas a encontrar En un momento dado Con que te caigas Donde no debes Y La verdad que No tengo Ni puñetera idea Pero lo que viene siendo Ni puñetera idea De donde puede haber Por aquí Alguna zonita De una fortaleza Míralo Ahí abajo está ¿Lo veis? Esa cosa de ahí Lanza unas bolas Nos cojonazos ¿Vale? Y con esos te da Y te puto revienta Me gustaría Mirar un poco Por aquí La verdad Para que nos vamos a engañar No es una zona Que sea especialmente segura Para que nos vamos a engañar El nether No es una zona De estas que digas Uf Madre mía Que alegría de sitio En el sentido De De no perderte Ni nada Porque es todo Jodidamente igual Pero es que quiero mirar A ver si hay alguna fortaleza Por aquí cerca Que me gustaría bastante La verdad Encontrar algo Parecido a una fortaleza Pero claro Con Con esta previsión Pues lo mismo Tenemos que Caminar un poco ¿Sabéis? Vamos a mirar por ahí Y como tampoco estoy segura De que altura estoy Ni nada por el estilo En el sentido de que A lo mejor estamos muy abajo Y lo otro se genera Más arriba Pero bueno No pasa nada Quita esto de por aquí Que no me apetece Para nada Pasarlo por decir Hostia Puede que esté Hasta incluso Ahí arriba ¿Vale? Porque eso No es el Joder Que susto me he dado No es el Final Aquello de ahí Se ha generado Como en medio No sé Si encontrábamos Una fortaleza Tiene que haber muchas Evidentemente ¿Vale? Porque el tamaño Del Nether En proporción Es lo mismo Que el tamaño Del mundo real Pero En una escala De Una octava parte Bueno Una octava parte De lo que es El mundo real ¿Vale? O sea Cada pixel De aquí Corresponde a 8 pixels De la zona real O sea Ahora mismo Puede que haya avanzado Hasta aquí Y esto equivalga A la zona Donde está El spawn De arañas Que he encontrado ¿Vale? Entonces Para hacer caminos rápidos Utilizaremos el Nether Evidentemente Porque desde aquí Pues podremos Por aquí Esto va a ser un poquito Más gordote ¿Vale? Así No sufrimos ninguno Vale Allá abajo no hay nada más Que lava Y es muy bonito ¿Vale? Porque si nos caemos Pues nos vamos a quemar El objeto Y yo que sé Por allí Es que no sé Si aquello de allí Es más de lo mismo ¿Sabéis? O sea Tendremos que hacer más Más agujerico Por aquí Cosas por el estilo O sea Más portales Desde más sitios diferentes Porque no Parece que hayamos Encontrado una fortaleza Así De una forma inmediata Y cercana ¿Que la encontraremos? Pues sí Seguro Luego otra peculiaridad Que tiene esto Es que por aquí Se genera lava En un montrace De sitios Pero como ha disparado Ese puto mierda No, 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 no ¿Vale? Ese es el hijo De la grandísima puta Que os digo que Es una enfadica Vale, vamos a mirar Por aquel lado Porque no me acuerdo ahora Dónde está exactamente Mi portal ¿Por qué me he despistado? Bueno, el señor ese Ahí está mi portal ¿Ok? ¿Y por dónde subió yo, tío? Subió por aquí Por este costado, ¿no? Creo Vaya huevazo El lechado, ¿no? Para meterme por aquí Vaya puta Apenas me da miedo ahora Bajar por aquí Vale, ok Ya está Voy a mirar un poco Hacia allá Dentro de los límites De lo que puedo mirar ¿Vale? Porque tampoco Tampoco es que sea la cosa Para Hacer una Investigación exhaustiva Lo que sí es que Como veamos Algún ladrillejo De De fortaleza Pues ya sabemos que por allí Hay mierda, ¿vale? No sé Vamos a mirar por aquí A lo mejor Cuarzo Ya tengo Y Del otro Del polvo de piedra luminosa También Así que Con esas líneas generales Yo voy satisfecho Ahí como una especie De piedra de lava ¿Te quitas? Qué hijo de puta Me va a dar ¿Dónde está? Vale Está ahí abajo Hasta luego Si no quieres que investigue Yo no investigo No te preocupes No Nos vamos a poner nerviosos ¿Verdad que no? Ay Me gustaría Eso sí Ver algo, tío Ver algo Mínimamente No sé A lo mejor Un sitio En el que Haya que ir Corriendo Ni nada Por el estilo Lo estaréis viendo Todo simplemente Como rojo Y tal Realmente aquí Lo que hay Interesante Son las fortalezas ¿Vale? Y bueno Pues me imagino Que encontraremos algo Y esto de aquí Parece grava, tío Antes había Otro tipo de Otro tipo de suelo Que se podía utilizar Para construcciones Que estaba muy bien Bueno Para construcciones Realmente Para plantar Un Una especie Como de semilla Que crece aquí En el nether Y que está En las fortalezas Por cierto ¿De dónde Está disparando Esa hija de puta Tío Que yo no lo veo Vale Está ahí arriba Vale Supuestamente Los predestites Le pueden devolver Dándole un golpe Pero Ahí Venga Dispara Vale Me lo he comido Podemos seguir jugando Te lo voy a batear Que lo sepas No me ha quitado Tampoco mucho Así que Hasta cierto punto Me la puedo jugar ¿Sabéis? Joder Tío Lo que pasa Es que soy Malo de narices Para hacer esto Vale Esa Sí la he devuelto El problema Es que se está moviendo Vale Esa ha golpeado Esa ha golpeado aquí Esa me la he comido Madre mía Y hay que darle Creo que son tres golpes Al hijo de puta Este Y el problema Es que mientras tanto Me está rompiendo el suelo Y como comprenderéis Pues esto no es Para nada agradable Pero bueno Ha desaparecido Vale Simplemente quería mirar Un poco por aquí La verdad Que tampoco A ver si me entiendes Que si me dejas en paz Un rato Los dos felices Vale Por ahí abajo Estoy viendo que hay Como lava Sin más Bueno No sé Esperaba la verdad Algo más Épico De haber encontrado Alguna fortaleza Así Cercana Pero parece que vamos a tener Que recorrer un poco El nether Y no es una cosa Que me agrade Especialmente Pero bueno Intentaremos hacer un portal Desde Desde la zona Donde esté Nuestro spawn De arañas Y todo eso No sé si por aquí Creo que no estoy yendo bien A ver Yo he bajado a la mierda esta Pero creo que he bajado Por allí Mi portal es eso Bueno De hecho está allí detrás Vale Estoy bien ubicado Me voy a ir Porque no tengo ganas De jugármela Uy Ahí hay un enderman Que coño hace un enderman Aquí Si los enderman Tienen que estar en el end No aquí Hasta luego No hay que entablar Contacto visual ¿Vale? Es un tema importante Con los enderman Que parece que se ponen Un poco nerviosos Vale Por aquí puedo subir Perfecto Venga Vámonos Tío Porque Aunque ahora ya Se puede circular Por aquí De una forma normal Porque ya se ha generado Todo Pero no me atrevo ¿Vale? O sea Me voy a pirar Y ya está Bien Por lo menos Hemos visto el nether Y nos llevamos el cuarzo Y nos llevamos también Piedra Y nos llevamos Tela luminosa Lo cual Está muy bien ¿Vale? Hemos llegado de noche Así que vamos deprisita A dormir Aunque en general No se debería de haber generado Nada por aquí Vale Buena Buena Así que Bueno Pues Más o menos Más o menos Podemos darnos Con un canto Los dientes Ahora casi Que a lo que nos deberíamos Dedicar un poco Es a conseguir Que toda nuestra Prole crezca Y empezar a pensar En todo Lo que es El tema De la De la producción Ya De comida En plan A saco Y no se Por qué Empezar Si empezar Por la Granja De De alimento Bueno Granja de alimento Evidentemente va a ser cualquiera Me refiero A la granja A la granja De De Cerdos O Bueno A la granja De cerdos O de O del otro Tío O de O de La de Alimento de comida De esta De césped ¿Vale? Me sale ahora mismo el nombre Tío Porque estoy como Muy empanado Pero ¿Me entendéis? ¿Vale? O sea Se puede hacer una Que sea para todo el tema este De los De las plantaciones No me ha salido la puta vida La palabra que quería Pero bueno No pasa nada Patatas Podría sembrar alguna más ¿Vale? Porque tengo muy poquitas Así que vamos a ir sembrando Otras poquitas Y zanahorias Me gustaría Empezar a procrear Aquellos bichos Pero es que como tengo Tan pocas zanahorias Pues casi que también Vamos a A plantar las zanahorias Ya tendremos tiempo De conseguir que esto vaya De otra manera También en general Si nos quedamos un poco Por este área Pues conseguiremos Que todo esto vaya Creciendo mejor Venga Vamos a darles un poquito Aquí a los pollos Que se den amor Y tenemos que hacer Una granja automática De pollos Y ahora que tenemos El cuarzo Y todo ese tipo de cosas Pues podremos hacer cosas Y no obstante Si necesitamos En algún momento dado Hacer algo más Pues Pues lo que haremos será Entrar en un momento Al nether Y ya está Simplemente cogerlo Así que Vamos bastante bien Bastante bastante bien En líneas generales Estoy contento Aquí me gustaría Poder visualizar un poco más Y me da mucha rabia Tío Que no he encontrado Lo de la aldea Pero bueno Como tenemos aquí Trabajo de sobra Pero trabajo de sobra Veis que De momento Aquí hay un Hay un proyecto Pero no No hay todavía Absolutamente nada Pues creo que deberíamos Ir a pillar Un poco de De madera Hacernos Un par de De picazos Mira señoras ovejas A follar Venga Vamos a ello Pero creen Denme experiencia No obstante Me estoy muriendo También Pero muy de morirme Aquí tenemos ya Bastante pacas Lo cual está bien Y por aquí tenemos Bastante Ya casi de todo Estamos bastante bien Podéis ya alguno más Darle Ahí al No Cierra eso Madre mía Casi la lío Pardísima Vale pues Necesitaría alimentarme Pero me da un poco De cosica Todavía matar A los animales Porque tampoco Es que tenga muchos Para que no me vamos a engañar No estoy todavía Muy sobrado Como para Empezar a A matar a esta gente He habido un esqueleto ¿Verdad? Aquí abajo Hola Si quiere usted Estar en el sótano De mi casa Tiene que pagar alquiler ¿Sabe? Lo oigo Estoy hacia allá Vamos a averiguar Ya que es lo que hay Debajo de casa Tío Porque aquí hay algo Eso está claro Y me gustaría Encontrarlo Estoy haciendo aquí Un señor agujero Y como por allí De momento Nada de nada Pero deberíamos Encontrar el agujero Dentro del poco Entiendo Y allá a lo mejor Me está tocando Bastante las narices Porque no lo ve Pero tiene que haber Por aquí Un agujero Pero vamos Como Dios Tenemos que llegar A encontrar algo Por aquí Acabo de generar Una caverna De puta madre Para que ahora Se generen de verdad ¿Sabéis? Pero Esperamos Que es que se oye Tío Tiene que haber Por aquí Algo seguro Como tengo que hacer Piso debajo De mi casa Ya me enteraré Y de momento Yo creo que vamos A matar un par De pollos Creo yo Que va a ser Lo suyo Me da un poco De pena Bueno voy a Coger ovejas Parece que tengo más Lo siento Papá tiene que alimentarse Lo siento Lo siento Y ya estaría Vale Vamos a ponernos Por aquí Un bloquecito Con el que salir O salgo por la puerta Voy a tomar por culo Es que la puerta Creo que la puse Por este lado O lo mejor la puse En el otro lado No me acuerdo ¿Dónde está? Está por aquí ¿Dónde coño puse la puerta? Tío Hola Puerta O no puse puerta Me estoy Ah vale Está aquí Ok Ya está Vale Perfecto Con esto Tengo para alimentarme Un poquito Y ya os digo Vamos a Vamos a centrarnos En algo Porque Tenemos que ir buscando Empresas Como quien dice ¿Vale? Labores Cosicas Cácer Tengo bastante Ves tío Se oye ahí Y me pone muy nervioso Lo de estar oyendo Lo de estar oyendo Cosas por aquí Tío Pero bueno Ok No podemos evitarlo Con esto Con el polvo Si mal no recuerdo Se podía poner Por aquí Y volver a hacer O a lo mejor Me lo estoy imaginando Muy de imaginármelo O a lo mejor Era de 4 en 4 Solamente De 4 en 4 Correcto Me va a pasar Como con el zombie Tío Que me va a aparecer Detrás del culo Y lo voy a flipar Pero vale Ok Básicamente esto Simplemente porque Me apetece ponerlo Por aquí ¿Vale? Aunque luego después lo quite Pero como no le pasa nada Porque a no ser que Que lo quites con Shield touch Que en ese caso Bueno Con el toque de seda ese Que en ese caso Si que Si que lo puedes retirar Entero el bloque Si no Pues nada Simplemente lo tienes que volver A rehacer el bloque Pero que no pasa ni media Y esto es simplemente Por la gilipolle De poner algo ¿Sabéis? Que tampoco Tampoco es que sea Una cosa ultra necesaria Ahí estamos Perfecto Y este bloque Que lo tengo hecho Un poco diferente Pero bueno Nada Es simplemente por poner Una gilipolle Para que dé un poco Más de luz por aquí ¿Vale? No tiene más Y estoy oyendo por aquí Algún Algún algo No sé dónde está Pero tiene que estar Como por aquí abajo ¿Sabéis? Ya acabaremos Porque quiero hacer Un piso subterráneo Y todo ese tipo de cosas Me gustaría de hecho Que esta mina Que hemos empezado A acabar por aquí De alguna forma Con este Con Con la Con la otra parte De allí Y todo eso ¿Vale? A lo mejor Haciéndolo por ahí Un pasadizo subterráneo Super chulo Con Con raíles O algo Que podría ser una opción Dado que hemos cogido Bastantes raíles Creo que Está bastante lejos No obstante Creo que eran 500 bloques ¿Vale? 500 bloques Pues os podéis imaginar En proporción En raíles Cuanto puede ser Que puede ser Un huevazo Pero Quizá para hacer Un paseo rápido Que cruce el nether Lo único malo De lo del nether Ya sabéis que Es que hay que cargarlo Y cargar el nether Pues Me resulta al final Más rápido hacer una vía O algo por el estilo Por este lado ¿Vale? Esto ya está creciendo Lo cual está Bastante bien Vamos a quitar por aquí un poco He cogido esa Ahí estamos ¿Vale? Y vamos a plantarla aquí Con los bloques del nether Se podrían hacer Algunas cosillas Que están bastante Chulas Las voy a enseñar un poco Aunque El objetivo que tengo Es ir a cortar madera Pero Quizá Podemos entretenernos Un poco Con este tipo de cosas Puesto que Ya hemos perdido Un poco de tiempo Del capítulo ¿Vale? Espera un segundo Que quiero hacerlo bien Esto sería Sí Realmente se podía No se podía hacer nada Con este bloque ¿No es este bloque? No es este bloque Espera, espera, espera Con este bloque No se puede hacer nada ¿Really? ¿Es el único bloque Con el que no se puede hacer nada Y pensaba yo que sí? Y estaba todo flipado Con el bloque este Pues me como una mierda Vale Es el otro Con el que se puede hacer Pero con esto Yo recordaba Que se podía hacer Lo de los ladrillos O a lo mejor Hay que quemarla A lo mejor La piedra esta Se puede quemar A ver Espera un segundo Voy a coger En plan Algo así Y vamos a quemarla A ver qué pasa A ver si con esto Se pueden hacer los ladrillos Es que me suena Que se podía hacer algo Con esto Y no sé Que me esté volviendo Muy loco Que puede ser Tampoco lo voy a descartar ¿Vale? Pero en líneas generales Creo que sí que se podía hacer Algo con esta mierda ¿Veis? Ladrillos Del nether Correcto Y con esto Ahora se puede hacer Un tipo de bloque Que está Está bastante chulo La verdad Yo lo he utilizado bastante Sobre todo Para cuando he hecho La biblioteca Hay cosas por el estilo Que queda chula Ponerlo con ladrillos Del nether Ya que Ya que son cosas Del nether Pues queda bien El ponerlo de esa forma Y no me voy a dejar dormir Porque hay un esqueleto cerca ¿Veis? Así que No me queda otra Que cagarme En la puta madre Que paria panete Porque tiene que haber Por aquí Algo cerca Míralo Creo que hemos conectado Ya con algo Aunque hay mucha luz O sea que esto a lo mejor Es mi propio Mi propio agujero Porque aquí hay como Demasiada luz ¿Verdad? Esto es mío Este agujero es mío Bueno Pero por aquí Se ha generado algo Seguro Hacia allá Lo digo como por aquí tío Es que tiene que estar Justo debajo de la casa O algo por el estilo tío Pero es que estoy haciendo Unas putas excavaciones Aquí debajo Que luego después Cuando me tenga que poner A hacer esto bonito Me voy a cagar en la puta Porque voy a tener que Hacer aquí Unos pericuetos Puta madre Encima estoy cargándome Picos y cosas Que me sienta Súper bien Estar haciendo por aquí Un laberinto Se oye por ahí tío Míralo Hijo de puta Baja Muérete coño ¿Dónde coño estabas? Vale Se oyen más cosas Así que Vamos a terminar de limpiar Aquí debajo de la casa Porque acabo de oír un zombie ¿Sabes? No por nada Pon ahí una iluminación Míralo tío Pegadito A la puñetera casa Vale Ahora se habrá generado algo Arriba Probablemente Efectivamente Aquí lo tenemos Este señor Acaba de Spawnear aquí Nos lo vamos a cargar Ya Vale Y si me dejan dormir Espero que sí Solamente tengo una araña Que la tengo ahí Y ahora Iremos a por ella Vale Pues estaba justo Debajo de la casa Tío Os lo he dicho Que la oía Pero vamos Como si estuviera debajo Pues efectivamente Estaba jodidamente Debajo Porque estaba aquí O sea Que hijo de puta Vale Todo esto Habría que taparlo Evidentemente Porque vamos a dejar aquí Una caverna Puta madre Para que crezca aquí Todo lo que quiera Y un poco más Pero bueno Ok No pasa nada Cuando hagamos el piso abajo Pues ya Ya nos encargaremos De limpiar todo eso Vale chicos Pues el capítulo de hoy Aunque sea un capítulo En el que realmente Lo único que hemos hecho Ha sido dar una mini vuelta Hasta cierto punto O sea Ha sido el regreso Y el empezar a pensar En lo del tema Lo del nether Verlo un poco A ver que es lo que teníamos Que la verdad Que ha sido un poco decepcionante Porque esperaba encontrarme Algo más Una fortaleza O un algo Por aquí cerca Pero nada En el siguiente episodio Lo que vamos a hacer Va a ser ir a por madera Y empezar a darle Un poco de forma A esta A esta casa ¿Vale? Así que como la madera Que me gusta Es la madera de sabana Vamos a ir A la sabana Que está por allí ¿Vale? Y vamos a darle Una vueltecita Simplemente para encontrar La madera naranja Que es la que me gusta Y es la que me gustaría Utilizar para Hacer la construcción De la casa E ir imaginando Un poquito Como va a ser todo esto ¿Vale? Así que Lo dicho chicos Nos vemos En el siguiente vídeo De investigación Chao